Vamos a empezar con este live, el tercero de este mes de junio, que hemos dedicado única y exclusivamente a hablar del tema de los vestidos. Mirad si son tantas las posibilidades, tantos los conceptos y después, depende de cada persona, que nos da para realizar lives durante todo el mes de junio sin repetirnos, que es muy interesante. Con lo cual, voy a daros los tips para un tema que siempre que venís a las tiendas nos preguntáis muchísimo, es uno de los favoritos que tenéis y son los vestidos de cóctel, o los vestidos para los eventos importantes, o los vestidos de fondo de armario que vais a utilizar para las ocasiones especiales y que realmente viene fantástico tener porque vais a ver cómo es el vestido de verano que más utilidad y más versatilidad podéis sacarle. Así que, vamos a ello. Gracias María José, gracias. Gracias. Precisamente, este es uno de los vestidos que me he querido poner hoy, para que veáis qué concepto. ¿Veis? La espalda siempre es un poquito más larga, por delante siempre un pelín más cortito. Es una línea sencillísima, es el concepto del vestido, no es un saco y tampoco es de mayor. Estos son dos mitos que os voy a quitar hoy, esos tips, porque de verdad es un vestido que considero importantísimo como fondo de armario para cada mujer, porque además se adapta a cada concepto de mujer. Muy bien, soy Estefanía Salgado, la directora y coach de imagen en las tiendas de paca Cervera, para las que no me conozcáis, con lo cual estoy aquí para haceros estos slides semanales, que ya llevo haciéndolos un año y pico, ¿cómo pasa el tiempo? ¿eh? ¿Quién diría? Y realmente lo que trato de hacer con estos directos es aportaros luz, daros ideas, inspiraros, inspiraros y, ¿cómo no?, generar en vosotras, si es posible, la motivación, el gusto y las ganas de vestiros. Porque me rindo, no quiero jamás veros a una sola de las que estéis en contacto con nosotras o a través de, ahora, de estas plataformas espectaculares de las redes sociales que nos veáis, a que os sintáis desmotivadas o influenciadas por la negatividad y el pesimismo de, ay, ¿y para qué me tengo que vestir? ¿Cómo que para qué te tienes que vestir? Ya sabéis cuál es mi lema. Os vestís para vosotras, os vestís para gustaros, os vestís para seduciros a vosotras mismas. No hay nada más importante que podáis sacar después de todos estos directos que os estamos realizando que no sea para que mejore vuestra calidad de vida, vuestras sensaciones y que os sintáis maravillosas. Porque detrás de cada una de vosotras existe una persona única. Y esa es la que, la esencia que me encantaría poder desvelar. Aunque fuera a través de estas plataformas, aunque fuera que no tengáis la oportunidad de poder estar con nosotras en directo, que siempre es muchísimo más interesante. Pero no importa. Vamos a hacer todo lo posible por generar una motivación nueva a través de las redes sociales. Con lo cual, una vez más, os tengo que decir que estos vídeos se graban y luego los vais a tener en nuestro canal de YouTube para que los podáis ver tranquilamente desde vuestras casas a la hora que queráis y que podáis repasarlos. Es interesantísimo. Porque todo lo que os pueda aportar y todo lo que os pueda en un momento dado abrir un poquito en la mente siempre va a ser muy, muy bueno para vosotras. Provocaros. Eso es lo que yo quiero. Provocaros. Bueno, chicas, veréis. El tema de los vestidos de cóctel es este concepto de vestido que me he puesto hoy precisamente para que veáis. Es un vestido más, como os decía al principio, tipo recto. Este, ¿veis la forma? Lo han hecho un pelín de forma más en el pecho para que realce, dijéramos, la estructura del vestido. Y luego un poquito de base para que no se pegue tanto en la cadera y que haga una figura como desenfadada y muy, muy fácil de llevar. ¿Por qué fácil de llevar? Veréis. Este concepto de vestido está basado en el Little Black Dress que Coco Chanel en su día ya vaticinó como la prenda de fondo de armario por antonomasia y que ya más adelante, otra diseñadora muy importante ya en nuestra, en nuestros, en los años 80, 90, Miucha Prada, expresó como que este concepto de vestido era una prenda tan sutil y tan poquita cosa que parecía y sin embargo era la prenda en la que más se interpretaba y se podía expresar lo que era las sutilezas de una mujer, interpreta a la perfección cuál es el carácter de esa mujer y cuál es su presente. Es decir, a través de esta simplicidad sin más de pieza, una mujer se puede vestir desde por la mañana hasta por la noche. Esa es la traducción para que lo entendáis. ¿Por qué? Porque depende del complemento, depende de cómo sea el vestido, depende del bolso que elijáis. Le vais a dar un toque más informal de diario, incluso de oficina, de despacho, de congresos, de viajar, ¿vale? O es el vestido femenino, seductor, para esa mujer actual de hoy en día que de repente tiene una comida, una cena, que quiere ir vestida pero sin demasiado artificio, sin demasiado sofisticada, pero sí bien vestida, con clase y sobre todo muy elegante. Esa es la esencia. Esa es la motivación que más nos importa que vosotras podáis ver, podáis expresar y voy a ello con los tíos. Veréis, este vestido es el vestido blanco de verano, pero que este concepto de las flores, que era lo que ya os presenté en un momento dado, es de hermano Servino. Las calidades son finísimas, es súper fácil y hoy me lo he puesto con un estileto, pero veréis, hermano Servino ha hecho esta barbaridad de zapato precioso en encaje con un taconcito chiquitín. Este taconcito ya es suficiente, ¿veis? Con el camafeo. Este taconcito, como os decía, ya es suficiente para aportaros ese punto de femineidad, de seducción. Ese poquito que os eleva ya es suficiente para que vayáis más elegantes, llevéis clase y os sintáis súper, súper monas y diferentes. Esto es tan sencillo como de repente aparece un día que hace un poquito más de fresquito y os podéis poner una chaqueta así, negra, cortita o un abrigo más largo. A mí con este concepto me encantan los abrigos largos o las gabatinas, los trens y lo hacéis un vestido mucho más fácil de diario, de despacho, de viajes, de llevar más en el día a día. Esa sería una de las interpretaciones maravillosas para este concepto que es un poco el concepto Lady Luck que habéis visto siempre en personalidades como Audrey Hepburn. Quiero decir que es que este vestido está evolucionado desde hace muchísimos años y sin embargo continúa en el candelero. Pero no os lo perdáis, es que este año ha sido reinterpretado por la mayoría de las firmas, de igual que fueran más trendis, más vanguardistas que las firmas, dijéramos, más clásicas, más elegantes, más dedicadas a otro concepto de moda. Con lo cual, es la razón por la cual os digo que estos son los vestidos de fondo de armario que nos vienen fantásticos. Y hay otra cosa que me gustaría puntualizar, el tema de los largos. El tema de los largos es muy importante ¿por qué? Pues veréis, porque yo considero que para un evento, por ejemplo, ir así de corta sería ideal una noche que sales a cenar con el taconazo, la sandalia y tal. Quiero decir que a la que quiera se le puede hacer más corto y no hay ningún problema. Pero este largo es el ideal para poder llevar a un evento de día como una comunión, un bautizo, un cumpleaños, cualquier cosa. Un congreso, una conferencia, depende de cada una a qué se dedique. ¿Vale? No obstante, os voy a enseñar más cosas. Dentro de esta línea me encanta, por ejemplo, este que es el vestido un poquito más entallado, que lleva los piercings, los detalles del piercing y las aberturas, que queda monísimo. Este sí que entalla un poquito más y este sería el Little Black Dress, del que nos hablan tantos diseñadores. Súper fácil también de llevar y dependiendo de la persona, puede ser. Se puede hacer más corto, se puede dejar con este largo que es justo a medida de rodilla, que es fantástico. Y lo mismo, ¿qué te puedes poner aquí? Pues mirad, si le pones un complemento así, que es la sandalia negra con la tira flúor, es precioso, y le das un toque de color más vanguardista, más moderno, le puedes meter otra vez la sandalia del camafeo, el mule del camafeo, que también es monísimo, o un taconazo. Ideal para eventos. Sin embargo, otro de los de día monísimo sería este. Es un vestido con menos intención, a pesar de llevar el estud y el pequeño volantito, pero es un vestido que en el día a día, con una sandalia más plana, es perfecto. Incluso, en el entretiempo, hasta con una bota te puedes poner este vestido. Fácil, súper fácil y muy joven, chicas. Eso de que estos vestidos, porque sean rectos y porque lleven esta línea, sean vestidos de mayor, no lo digáis, que las que quedáis mal sois vosotras. Porque, una vez más, os tengo que decir que la ropa no es de mayor. Hoy los diseñadores y los equipos de diseño que hay en todas las primeras firmas son gente muy joven. Con lo cual, ellos no están pensando nunca en la gente mayor. Vosotras sois las que os encargáis de darle ese punto, esa chispa, al traje. Con lo cual, el traje nos va a hacer mayores. Que vosotras elijáis. Si os apetece más poneros un vestido de estos, por vuestro estilo de vida, por lo que vais a hacer y tal. Si os queréis poner un vestido de estos, o si preferís, por el contrario, otro concepto de vestido más sofisticado o más hippie o tal, esa ya es vuestra elección. Pero, ciertamente, este concepto de vestidos lo que es, es muy, muy versátil, muy cómodo, y da ese espíritu un poco de lady, un poquito más elegante, un poquito sofisticado, que también es muy interesante tener en el armario, precisamente porque coordina con todo. Vamos a ello. Dentro de esta serie, fijaros, todos tienen el mismo corte. Es que os he hecho una selección para que todos tengan más o menos el mismo corte. Este es una edición limitada de Alberto Cerretti. Es una seda que va en degradé, de negros a azules, preciosa, y que encima va bordada. Este vestido, que en la mano parece que sea ancho, no sabéis lo mono que queda, porque además es ajustado. Para ser una seda es ajustado. Y cortito. Queda monísimo para una noche. Este ya es más sofisticado, al llevar el bordado. Este yo ya sí que os lo propongo para, a partir de las 7 de la tarde, como yo digo, para eventos un poquito más especiales, que tengan un poquito más de importancia. Pero es el vestido, que si la gente va mucho, vosotras vais fenomenal, súper joven, y si en el evento la gente va poco vestida, vosotras tampoco os pasáis. O sea, se quedaría en ese intermedio perfecto, perfecto para poder llevar a cualquier hora. Gracias María José, qué alegría da ver tanta belleza, ¿verdad? Sobre todo porque, María José, ¿sabes qué pienso? Que este concepto de vestidos, que son tan simples, porque la línea es súper simple, era lo que decía Miucha Prada. ¿Cómo es posible que en una prenda tan pequeña y tan simple quepan tantas apreciaciones sobre una mujer y su estilo? Es que es maravillosa la definición. Entonces, me parece que eso, que en una prenda tan pequeña y que parece tan sencilla, y no es nada sencilla, chicas, los patrones de estos trajes, parece que sean sencillos y cuando te los pones tienen algo especial, y es que están muy corregidos, están muy logrados, y logran hacer una figura en la que te sientas cómoda, fantástica, realza lo que tiene que realzar, y es cómodo, es que al final es cómodo, No te sientes nunca fuera de lugar con un traje de estos. Queda ideal. Mirad, después, dentro de este concepto del pequeño vestido, a mí me encanta el tema lencero, que todos los años nos hace, hermano Servino, mirad qué joyas. Entonces, este es el vestido ideal para la que quiere ir cortita, cortita, porque dentro de lo cortito que es, como lleva la semi-transparencia, es ideal porque vas mucho más corta de lo que parece. Sin embargo, la sensación no es de ir muy desnuda. Llega un momento en el que ir demasiado corta nos genera un poquito de animadversión o de, ay, no me apetece verme ya tan corta con la pierna y tal, no es tan apetecible. En cambio, ese concepto de vestido lencero tiene un corto adecuado, que incluso, os lo he presentado muchas veces, mirad, así, con un pantalón capri recto perfecto, que se puede hacer corto en el tobillo, y entonces, dijéramos, se pone como si fuera una túnica. El vestido lo llevas así, concepto túnica, o lo puedes llevar concepto mini vestido. Con lo cual, también le das otro tipo de estilo, que es muy importante, porque según dónde vayáis y lo que vayáis a hacer, también queda muy bonito. ¿Has visto, Ceci? ¡Qué maravillosos son los lenceros! ¡Quedan brutales! Y ahora os voy a enseñar, por último, dos que son de mis preferidos. De mis preferidos. ¿Por qué? Porque son vanguardia pura. Es un concepto de vestido, os voy a enseñar, son estos colores tierra. Tierra, arena. Tierra no, este es un color más arena. El color ya es elegante, per se, es un neutro. Cuando hablábamos de los neutros, aún se hablaba de este color. Este es uno de los colores que favorece a todo el mundo. Porque, en verano, sobre todo, que el sol juega un papel muy importante, hace que sea una prenda muy elegante, quizás no tan favorecedora, pero para eso las mujeres tenemos la gran virtud de poder maquillarnos y maquillarnos muy bien. Con lo cual queda ideal. Pues os voy a demostrar por qué estos dos son de los míos favoritos. Este es para una chica que le gusta ir muy corta y de una talla muy pequeña. ¿Por qué? Porque este sí que es muy entallado. Este es como una segunda piel, casi como una segunda piel. Queda como una especie de banda lateral. Mirad cómo es el vestido. El vestido realmente es un tirante, ¿vale? Finito. Es como el lencero, pero lleva esta banda. Que esta banda se puede o recoger así y la dejas más corta para que justo quede el hombro aquí en el corte del deltoide del hombro y queda súper sexy o se puede bajar. Y mirad qué particularidad tiene. Lleva un corte en la pierna izquierda para que resulte más corta la parte de delante y un pelín más largo hacia detrás. Con lo cual, la parte de detrás viene esta capelina. Queda como la banda que viene de delante. Queda como una capelina suelta. Marca muy bien la forma del culete y hace una figura súper sexy. ¿Cuál es la otra característica que os quería decir sobre este tema de los vestidos? Estos vestidos tienen la particularidad de mostrar, pero no enseñar. Es decir, son insinuantes, no son guau. ¿Vale? Pero esa insinuación es muy importante porque es realmente muy, muy sexy. Y muy, muy seductora. Mucho más que la que enseña y la que deja todo el aire. Es buenísima. Esto, para las tallas pequeñas, por favor, tomad nota porque es una pasada. Probaroslo porque os va a encantar. Y este, que parece que no es para tallas pequeñas. ¿Verdad, Carol? Que es ideal para enseñar las piernas. Y este, que parece que sea también para... Tiene más capacidad de talla, es cierto. Pero también es para tallas pequeñas. Porque sigue siendo un concepto de vestido como muy loose, muy trendy. La parte de abajo es el vestido sencillo, básico. Mirad qué espalda más bonita tiene. Qué caída, como si fuera una túnica limpia. ¿Vale? Y lleva como esta asimetría de una manga con el tema de la aguja a modo de piercing. Muy de Bárbara Bui. ¿Y qué particularidad tiene? Estos vestidos son esos vestidos sin estridencias. Que requieren una mujer muy vanguardista, muy moderna. No necesitan grandes sofisticaciones ahora, ni de collares, ni de pendientes. Esto puede ser para esa personalidad más elegante, más tranquila. La que quiere pasar como más desapercibida, pero que va súper elegante. Eso es este vestido. Y este vestido permite otra particularidad muy importante. Otro tip. Que te lo puedes poner con una sandalia plana, por ejemplo. Así. Y es maravilloso, ideal, porque queda muy, muy, muy estiloso o de repente te pones un tacón con la tira en flúor que le aporta ese toque del naranja flúor que queda ideal y es maravilloso. Y le podéis poner el bolso joya sensacional con el tema del plata que también queda monísimo en pitón, con las gamas de bases, arenas, platas y naranjas que es ideal. Incluso, si por la noche tenéis un poquito de frío, os podéis poner el pañuelo emblemático de Bárbara Bui, que es el que lleva la estampa. A ver si me sale la estampa de las serpientes simplemente por encima para acompañaros a modo de echar, a modo de bandana, simplemente para que os acompañe un poquito. ¿Veis? El momento que le metéis el bolso, mirad qué pasada de conjunto. Bueno, pues, estos, estas joyitas son las que os hemos, os haya preparado otra cosa que no os lo iba a decir, pero venga, os lo voy a decir. Miren, a mí me encanta, estáis viendo que estoy todo el rato presentando el tema del layering. ¿Por qué? Tengo esa sensación en mi fuero interno, esa intuición de que al año que viene y voy a empezar a ver las colecciones a la semana que viene y ya os lo contaré en vivo y en directo, van a haber muchos layering en todas las colecciones. Tengo esa intuición. ¿Qué quiere decir? Mirad cómo cambiaría la película. Esto, que queda un vestido así como corto, ¿vale? Como si fuera la túnica. Mirad qué pasada. Este pantalón lo tenía preparado con el cinturón. Para meter con este vestido sería sin el cinturón, no puede hacer nada en el medio. Pero mirad qué pasada con un pantalón de este corte, ¿vale? Incluso con este ancho, que realmente el pantalón es ancho arriba, pero abajo es un piquillo, piquillo. Para hacerlo corto. Y meterle el pantalón con la misma tonalidad y entonces el vestido ponerlo a modo de túnica. Me entusiasma. Me entusiasma. Esto considero que es elegante, fácil, un truco súper bueno para la que quiere esconder la rodilla, que no quiere que se le vea la pierna. O tengo muchas clientas que no quieren enseñar la pierna, no les apetece, ni siquiera en verano. Pero además los peces tienen muy mala pata porque hay muchas veces que son muy difíciles ver que coja un color. Y a pesar de que ahora existen mil productos para pintarte las piernas y tal, que quedan divinos. Pero un truco para llevar esa imagen impecable, ese estilismo total look impecable y podértelo poner súper genial es meterle el pantalón al tono debajo. En lugar de hacer el vestido tan largo, podemos hacer el vestido un pelín más corto y que quede con ese concepto de túnica y pantalón. Bueno, considero que es una apuesta súper segura, una apuesta divina y sobre todo con muchísima personalidad y muchísimo estilo. Con lo cual, yo os iré contando que a la semana que viene os haré el directo posiblemente desde Milán. Así que a la semana que viene os pido que si es desde Milán estéis ahí conmigo. A ver si yo voy a estar con la cámara haciendo cosas y vosotras no vais a estar. Ya os diré a ver cómo van las cosas, a ver qué puedo hacer, ¿vale? Pero ya os aventuro. No sé qué me inventaré, pero posiblemente desde Milán os haga un like brutal. Desde luego exclusivo. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. Ha sido un placer teneros otro día más dando vueltas. Gracias por seguirme y espero veros pronto. Vale, chicas, que paséis un buen fin de semana, que disfrutéis muchísimo y ya sabéis lo que os digo siempre. Estilosas, divinas, que no os preocupen y os importe cómo vayan las demás. Las más importantes sois vosotras y todo es porque es buenísimo para vosotras. Así que nos vemos en la siguiente y hasta la semana que viene. Chesca, ¿dónde estás en Valencia? Estamos en la calle Sorní 14. Es Paca Cervera. Son las tiendas de Paca Cervera. Y fantástico. Allí tenéis a Cecilia y a Marta para atenderos. Y a Paca, que la verdadera Paca está allí prácticamente casi todos los días para verlas y para visitarlas. Y están allí todas. Y luego en Altea estamos Carolina y yo también deseando veros a todas y que vengáis a visitarnos. Estamos muy cerquita. Total, es una hora de viaje. Así que también os podríais venir, que esto es un paraíso. Gracias a todas. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, Chesca. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Chao.